La casa, están en la casa actualmente a pasar este verano un poco más de dos meses, lo que significa que los padres y los tutores tengan que encontrar la manera de mantenerlos ocupados durante estos próximos meses que parecen eternos. Aunque todos sabemos que hay campamentos de verano y otras opciones para mantenerlos ocupados, no todos los padres pueden permitirse inscribir a sus hijos en programas de verano o cada semana mandarlos a uno distinto. Pero, ¿qué pasa si usted deja a su hijo solo en casa? Esto es una opción aquí en el estado de la Florida, me puedo meter en problemas, yo tengo que saber muchas cosas, pues sí, les vamos a contar lo que debe saber para que sus hijos se queden en casa y usted esté preparado y también los pueda preparar a ellos, que es lo más importante. ¿A qué edad puede un niño quedarse solo en la casa en la Florida? Estamos hablando del estado de la Florida solamente. En la Florida no tiene leyes claras que especificen la edad exacta a la que los niños pueden quedarse solos en casa. Sin embargo, según el Departamento de Niños y Familia de la Florida y Campañas Nacional de Safe Kids, los niños menores de 12 años no deben quedarse solos. Y activistas del Bienestar Infantil dicen que los niños no deberían cuidar a sus hermanos menores de 15 años. Los expertos afirman que está bien dejar a los niños solos de 12 años durante unas horas, por ejemplo, durante el día, mientras que los niños de 8 o 9 años solo deberían quedarse máximo unos 30 minutos o menos, según la Academia Americana de Pediatría. Según la ley de la Florida, un padre o un cuidador puede ser culpable de incumplimiento u omisión de proporcionar a un niño los cuidados, la supervisión y los servicios necesarios para que pueda él mantener su salud física, mental, incluida entre otros el tema de la alimentación, la nutrición, la ropa, el alojamiento, la supervisión, medicamentos y servicios médicos que una persona prudente, pues obviamente consideraría esenciales para el bienestar del niño. Pero además de todo esto, lo que hemos dicho, usted debe preparar a su hijo para quedarse solo en casa. Si su hijo tiene una edad suficiente para quedarse solo en casa, es importante que usted también elabore un plan y establezca normas con él, porque no significa la edad precisamente que su hijo esté preparado también para quedarse en casa. Estas son algunas de las cosas que usted debe tener en cuenta. Poner los datos de contacto en un lugar visible, como el refrigerador, por ejemplo. Asegurarse que su hijo sabe cómo llamar al 911. Tener un botiquín de primeros auxilios de fácil acceso. Mostrarle a su hijo los suministros de emergencia. Enseñele a encender y apagar una alarma si también dispone de ella o inclusive una cámara. Practique el uso de los electrodomésticos en la cocina si se les permite usar, porque no es que le vaya a dejar usted haciendo una paella al niño. O sea, usted tiene que saber que el niño tiene limitaciones para poder manejar un tema de una cocina. O que lo deje y que se vaya a cocinar el chulo. Exactamente. O sea, hay que elaborar también un plan de emergencia. O sea, usted tiene que hablar con su hijo, tiene que prepararlo y tiene que prepararse usted también y tener una vía de contacto. Por ejemplo, si usted sale de su casa, se va al trabajo todo el día, de pronto no tiene el acceso a tener todo el tiempo un teléfono al lado. Pero, por ejemplo, de vez en cuando mandarle un mensaje de texto, cuando usted se levanta del baño, cualquier cosa así. Pero que usted se mantenga en contacto y no que de pronto pase ocho horas o siete horas en el trabajo y después que salga es que pasó lo que pasó y no me enteré. Bueno, ahora, qué bueno, Wendy, que traigas estos temas. Porque a veces como papá te preocupa. Yo vi en la televisión hace como tres años o cuatro años atrás una muerte criminal completamente. Habían ido a reparar el aire acondicionado, creo que fue en Broward, y una familia hondureña, se quedaron los niños, 11 y 10 años, y no pudieron apagarlo. O sea, el aire acondicionado, en vez de estar mal instalado, fue parte de la compañía que fue a entrar al aire acondicionado, lo instalaron mal y tenía la calefacción. La dejaron y entonces se pegó fuego. Y murieron los niños, murió un niño de nueve y uno, creo que uno de once también. Y ahí viene la parte del... O sea, explotó el aire. Sí, el aire acondicionado, y se quemó la propiedad, se murieron, se incineraron los niños. Dios mío. Lo que sucede, y le metieron, querían demandar a los padres, los padres indocumentados. Como negligencia, pues. Como negligencia de los padres. Pero ahí es donde viene la parte de la ley. La ley no especifica que tú dejes a cierta edad a los niños, porque aquí te roban a la edad de 21 años, te pueden llevar a la edad de 18, te pueden llevar a la edad de 19. Depende cómo te hayan educado y qué es lo que hayan dicho en la educación que te hayas tenido. No abrir la puerta, no dejar pasar a gente desconocida, no porque el tío, el abuelo, quien sea, porque no se puede. Porque hay que aprender los principios que debe tener ese niño para poder quedarse solo. Por eso la ley no especifica a qué edad el niño se puede quedar. En una ocasión tuvimos al vocero de la policía, Zavaleta, y decía que hay niños que tienen 10 años, y los papás los pueden dejar dos horas, tres horas, hay niños que tienen 13 años, y los papás los pueden dejar ocho horas porque tienen la habilidad de poder... Están preparados. Correcto. Lo instruyeron para esto, pero va a depender de los padres. A veces que los padres no tenemos tiempo para educarlos, entonces no podemos dejar al niño solo, ni de 15 años, porque el niño que tú dejas de 15 años y tú crees que se va a comportar y a lo mejor se va a ir... Es peor. Va a ser peor, pero hay muchos métodos en este momento que pueden ayudar a los padres. Mira, están las cámaras, que pueden tener cámaras afuera, pueden tener cámaras adentro, siempre y cuando tengan una buena compañía de... De internet. Porque si tienen concas, está mal. Complicado. O sea, está complicada la cosa. Pero si tienes un sistema de internet bueno, puedes tener que tu hijo en ciertos lugares para poder estar monitoreando la vigilancia del niño, ¿no? Para que el niño esté en condiciones correctas. Estarle hablando. Ahora existen las cámaras que tú le puedes hablar al niño. O sea, hay forma de poder estar monitoreando estos dos meses que son eternos, como tú estabas diciendo. Son eternos, pero es más eterno y más complicado cuando sin escrúpulo una compañía por cuidarte un niño sin comida te va a cobrar 250 dólares, 300 dólares por cuidártelo para tenerlo en la etapa de 8 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, yo considero que le hemos perdido los empresarios, los dueños de negocios, las personas que estamos necesitando trabajo, le hemos perdido el respeto al dinero. Y creemos que el dinero, la persona que te lo va a pagar, lo fabrica. Y lo fabrica como nosotros, que somos imprenta, que por supuesto no fabricamos dinero, pero tenemos como que si tú puedes pasarlo por una máquina, una Xerox y la Xerox teniendo el papel, vamos a poder fabricar el dinero. Eso no funciona de esa manera. Y es un llamado a toda la gente también. Estamos mal. Estamos en una situación que estamos sacándole los ojos a todo el mundo para poder sobrevivir. Y no nos estamos dando cuenta que más bien vamos de una manera tan rápida a un abismo. Queremos ganar. Mira, ganar en un trabajo. Tú ves a las personas que tú dices, bueno, vamos a hacer un X trabajo. Van a limpiar el aire acondicionado. Que eso era normal que tú antes en un apartamento, en una casa, cada vez que venga la temporada del calor tan fuerte, tú podrías llamar a la persona del aire acondicionado para que le haga una limpieza. Un mantenimiento. Un mantenimiento normal que se acostumbra a dos años o cada año. Hoy tú no te puedes dar ese lujo. Anteriormente te cobraban 200 dólares, te lo dejaban limpiecito, te le chequeaban el gas, te lo dejaban trabajando. O sea, perfecto para la época. Trabajando para la época. Hoy por hoy, tú llamas al servicio para que te den servicio el técnico y estas personas quieren cobrarte 600 dólares, 700 pesos por una limpieza de un aire acondicionado. Entonces te van limitando que tú no lo puedes hacer. Te van creando un problema. Claro. Te vas creando un problema. Esa es la empatía, lo que decimos la empatía. Si tú se lo vas a hacer a un apartamento, que tú lo tienes rentado, ¿a quién se lo vas a cobrar? Se lo vas a cobrar al inquilino. Le vas a pasar la cuenta al inquilino. O sea, todo va a caer a donde nosotros mismos. Y estamos como reventando nosotros con el odio tan grande que tenemos por la situación económica.